Las condiciones no han hecho nada para que exista un proyecto de ley. Ahora, él es el primero, y Darío Mamani, el que está interpidiendo porque ha presentado su ley. Y desde el comité de senadores no está avanzando este proyecto de ley. A este señor sinvergüenza decirle que se tire su ley y que deje que se pueda aprobar nuestro proyecto de ley sin ninguna intensidad. Como con CIPO, ¿ustedes qué están pidiendo? Como con CIPO, estamos pidiendo que se apruebe el proyecto de ley y también estamos pidiendo que nos muestren los convenios y que estos procesos que tienen vicios de nulidad tengan que ser claros y transparentes y que nos muestren bajo qué características han sido elegidas las seis empresas. Hay un compromiso del señor antes que decía que presentemos nuestro proyecto de ley y lo iban a aprobar. ¿Qué están haciendo ahora? Están retrasando. Desde el mes de enero que se ha presentado, hasta el momento no avanza el proyecto de ley. Por eso estamos acá. Cuando sí se declaren movilizaciones y nosotros empezamos la huelga de hambre desde este momento. Se apruebe el proyecto de ley y hasta que nos muestre el convenio que se tiene con la empresa china. ¿Cuántas regalías están haciendo en este proyecto? En este proyecto de ley están las regalías de 10 al 20%. Acá está el comité de movilización. Nosotros acá nos declaramos en huelga de hambre y en Potosí empezamos las movilizaciones. Entonces estamos pidiendo que el proyecto... La aprobación del litio, la ley del litio. La aprobación del litio, la ley del litio, la ley del litio, la ley del litio, la ley del litio. La ley del litio, la ley del litio, la ley del litio, la ley del litio. La ley del litio, la ley del litio, la ley del litio, la ley del litio. La ley del litio, la ley del litio, la ley del litio, la ley del litio. La ley del litio, la ley del litio, la ley del litio, la ley del litio. Gracias.